Hola, esta es la clase 4 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad vamos a ver los siguientes temas. La revisión, vamos a hacer una revisión de lo visto en la clase anterior. Vamos a trabajar con el texto What is Culture? Vamos a trabajar estrategias de adquisición de vocabulario, formación de palabras, especialmente los sufijos, caso posesivo, adjetivos posesivos, y todo lo que sea también vocabulario de ese texto. En cuanto a la revisión de la clase anterior, vamos a trabajar con algo de vocabulario que es importante que vayan registrando en sus glosarios o haciendo alguna anotación especial. Por ejemplo, la acepción más común de la palabra like es gustar, pero ahí en ese caso sería como verbo. Pero la vamos a ver también en algunos casos que no está funcionando como verbo, sino como un nexo comparativo, y se traduce como. Igual que la palabra as, que muchas veces se traduce como. In addition, es un conector, generalmente está al inicio de una oración, y se traduce a sí mismo, además. In order to, generalmente está en el medio de una oración, también puede estar adelante, al principio, también es un conector, y se traduce con el objetivo de o para. Ahora, means tiene varias acepciones, tenemos que fijarnos a ver cómo está funcionando. Si está funcionando como verbo, puede ser el verbo que esté conjugado en presente, en tercera persona, y que venga del verbo significar, o sea, que diría significa. Pero si está como sustantivo, quiere decir medios o medio. Por ejemplo, means of communication, medios de comunicación, o by means of, por medio de. En el caso de la palabra meaning, es el derivado del verbo mean, significar, y al convertirse en sustantivo, sería significar. El texto What is culture? tiene tres definiciones. Vamos a ver si son lo mismo, o qué información agrega una y otra. La actividad que les vamos a hacer, es que lean las tres definiciones, y marquen las palabras y frases que comprenden sin dificultad. Luego, brindar una versión en español de la primera definición, y de la primera oración de la segunda definición. Tercero, identificar el equivalente al inglés de las siguientes expresiones. Habilidades, conocimientos, actitudes, valores, y motivos de un grupo, deliberadamente perpetuados, sus intenciones, en su sentido más amplio, comportamiento cultivado, puede definirse como, es decir, y la totalidad de la experiencia aprendida y acumulada de una persona. Bueno, en este momento, ustedes pueden detener el video, realizar la actividad, y después corregirla. Entonces, recuerden que el texto lo tienen junto con los textos, y esto sería una consigna para ir adquiriendo esas habilidades de lectura. Ah, perdón, y aprendizaje social. Bien, estas serían las respuestas, yo ahora las paso rápido, para, en todo caso, ustedes después vuelven, o las ven en el PDF. Con respecto a vocabulario, vamos a ver algunas familias de palabras. Una familia de palabras que es muy útil tener presente, es la que viene del verbo conocer, que es know, se pronuncia know, pero se escribe K-N-O-W. Saber o conocer. Este es un verbo irregular, por lo tanto, para formar el participio, no se le agrega a edé. El participio es known, conocido. El pasado no está acá, pero se escribe distinto, se escribe K-N-E-W-N, y eso sería conoció. El sustantivo de este verbo know, es knowledge, que sería conocimiento. Otro vocabulario importante, para ir armando la familia de palabras, es el verbo behave, que no tiene que ver con have, que es tener, y ni con el verbo be, sino que esto descrito los dos juntos, como el verbo to be y to have, junto, es behave, y quiere decir comportarse. El sustantivo behavior, que puede ser con la O-U-R, o solamente con O-R, sería el comportamiento, o la conducta. Behaviorism sería conductismo, y el adjetivo behavioral sería conductual. Otra palabra que ya hemos visto, learn, que es el verbo aprender, si le agregamos ER, se convierte en el que realiza esa acción, o sea, el aprendiz, o la aprendiz, el estudiante, o la estudiante. Con ING sería el proceso, que sería el aprendizaje. Learned sería aprendido, o también podría ser el verbo en pasado, aprendió. Palabras equivalentes de similar significado. Bueno, skill y ability son sinónimos, se traducen habilidad o destreza. Through es parecida a by means of, o sea, por medio de, o a través. Broad es parecido a large, a wide, y a big. Los cuatro se traducen amplio, amplia, grande. May y can, las dos son el verbo modal, puede o pueden, y se usa para todas las personas. Which is that, se traducen que, los dos, o el cual, la cual, los cuales, en el caso de which. Y that que. That is, en cambio, que generalmente está separado después por una coma, o that is to say, o in other words, o la abreviatura y punto, e punto, quiere decir, es decir, en otras palabras. Esto también son conectores, que se usan para dar una explicación, para decir lo mismo, en otras palabras. ¿Cómo se forman las palabras? Como vimos en la, en esta anterior, en esta no, en esta, en, en la diapositiva anterior, vimos que le agregamos letras, al final de la palabra, para formar palabras derivadas de ahí, pero que son distinta clase, y así formamos la familia de palabras, ¿sí? Entonces, el sufijo es de, cuando es agregado un verbo, indica el participio pasado, y equivale a la terminación, ha doído, en español. Esto es en esta etapa de, de la materia, porque más adelante, también vamos a ver, qué es el pasado. Lo que pasa es que ahora, nos vamos a, no van, no van a ver textos, con, que estén, que el tiempo, esté en pasado. Por eso, la mayoría de las veces, va a ser, en su función, de pasado participio, que puede ser de adjetivo, o de verbo, que sería, ado, ido. Por ejemplo, defined, definido, learned, aprendido, o aprendida, definida. El sufijo, est, agregado a un adjetivo, equivale a, most, o sea, el más, o la más. Por ejemplo, broad, dijimos que era sinónimo de large, de wide, de big, ¿sí? Que quiere decir, amplio, amplia, broadest, sería, el más amplio, o la más amplia. Cuando agregamos, ese, a un sustantivo, se forma el plural. Entonces, tenemos, symbols, attitudes, values, y ahí tenemos, símbolos, actitudes, valores. Si le agregamos, li, sería, un adverbio, mente, también puede a veces ser un adjetivo, ¿sí? Brief, sería, brevemente, briefly. El caso, posesivo. Vamos a ver, esta frase, que este apóstrofo con la s, no es la s del plural, sino que, me está marcando, que esta frase, a group, no va a ser un núcleo, ni acá se va a dividir, sino que la frase sigue, y en este caso, tiene varios núcleos, ¿sí? Entonces, lo vemos acá, nosotros tenemos que, acá, vemos una preposición, acá se cortaría, porque esta enumeración, de sustantivos, ¿sí? Skills, knowledge, attitudes, values and motives, están todos modificados por, o todos pertenecen a, de un grupo, ¿sí? Entonces, por eso, es que tendría, podríamos dividirlo, en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos, bueno, acá también tenemos, este sería todo un bloque, porque este apóstrofe, no divide en bloques, y en el caso, de, learned, accumulated experience, of a person, sería lo mismo, y acá tendríamos, dos bloques, dos bloques, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo acá digo, en el primero, yo tengo, habilidades, conocimiento, actitudes, valores y motivos, de un grupo, es lo mismo, la primera, frase, con un solo bloque, que la segunda, con dos bloques. Si yo tengo, a person's learned, accumulated experience, es un solo bloque, porque ese apóstrofo con la S, no divide, es lo mismo, que la segunda oración, que dice, la experiencia, acumulada, y aprendida, de una persona, que tiene, dos bloques. Entonces, podríamos decirle, que ese apóstrofo con la S, se traduce igual, que la preposición D. Ahí tenemos, un solo bloque, con todos estos núcleos, y leemos así, en el segundo también, el núcleo es uno solo, y vamos leyendo con esos movimientos, y en los otros casos, la preposición los separa. También tenemos los adjetivos posesivos. It's se traduce como su o sus. His, su o sus. También. Her, su o sus. O sea, que la traducción es la misma para todes, para todos los pronombres, pero, en inglés, me está indicando, a quién hace referencia. It sería, una cosa, un animal, una situación, un lugar. En cambio, his, a una persona, masculina, y her, a una persona, de género, femenina. Their también se traduce su o sus, y hace referencia a varias personas, cosas o situaciones, el plural. En este caso, no tiene género. Por ejemplo, cuando se refiere a algo, it's, cuando se refiere a algo que no es persona, ¿sí? Some of its symbols. Se refiere a los símbolos de la cultura, en el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos, la revisión de la clase anterior, vocabulario, ¿sí? Y alguna formación de palabras con sufijos, el texto, what is culture, comprensión de oraciones sencillas, identificar frases y palabras en inglés, estrategias de adquisición de vocabulario, familia de palabras, y palabras con significado similar, los sufijos, E, D, S, T y S, y el caso posesivo con distintos ejemplos. Todos estos ejemplos y demás, tienen que ver con este texto, what is culture, y bueno, que sería interesante que ustedes lo trabajen, teniendo en cuenta lo que vimos en este video. Bueno, los adjetivos posesivos también. Como tarea, les vamos a dar, transcribir al español, las tres definiciones de cultura, y esas definiciones están ahora al final de la presentación. ¿Sí? Entonces, con todo lo que trabajamos, de vocabulario, de sufijos y demás, ahora sí, y bueno, con el ejercicio, con el primer ejercicio que había, de ese texto, what is culture, ahora sí, deberían dar, por ahí, una versión en español, y controlarla con lo que está al final de la diapositiva. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!